En torno de una mesa de cantina una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas se escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales elevaba el cielo simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música de un verso. A cada nueva libación las penas hallabanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto, las doce compañeros, brindamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos, brindemos por el año que comienza, porque nos traiga en sueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza que a la vida nos lanza de vencer los rigores del destino, por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiese a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente la venganza, si en mi cielo de tú limpio y divino no alumbrara mi sino una estrella brillante, mi esperanza. Bravo, dijeron todos, inspirado esta noche has estado, y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl, alce su copa y brinde, por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado. Brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría, en el que hubo mujeres tentadoras y frentes soñadoras que se juntaron a la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de negrura mi corazón, esparza sus consuelos, trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de amores, de delicias, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote todo un torrente de inspiración divina y seductora, porque vibra en las cuerdas de mi lira el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata, que a desdenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito, porque a su corazón llegue mi canto, porque sé que en mi llanto sus manos que me causan embelesos, porque con creces mi pasión me pague, vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas, toscas y tan humanas, que hayan en todas partes acomodo. Y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo ovación creciente y libaciones y reír y todo. Se brindó por la patria, por las flores, por los castos amores que hacen de un valladar una ventana y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llenan de rosas y hacen de la mujer, la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, de aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos estrechado alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento, los envolvió en la luz de una mirada, sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento, Brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza, rescoldo del placer, desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos, cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros, siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino por el que volveré muy pronto a su lado. Por la anciana dorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo, dejad que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora, hija del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en la amargura y de mis negras noches, es mi estrella. El bohemio cayó. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y amargura. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. Ustedes me lo perdonen, pero es que hace más de cinco años que no bebo copas, aunque ande con los amigos. Que si no me cuadran, harto, pa' qué de hacerme el santito si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido. Pero ahora sí ya no tomo, man, que me lleven los pingos. En de antes que me casara encomencé con el vicio, ya luego ya de casado también le tupí macizo. Probecita de mi vieja, siempre tan buena conmigo, por más que le hice sufrir nunca me perdió el cariño. Era una santa la prove y yo con ella un endino. Nomás pa' que no sufriera me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto. La de mala se nos vino y una noche de repente quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón. Yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino. Él quiso que nos dejara solitos a mí y a mi hijo. Un chilpayate de ocho años que quedaba huerfanito a la edad en que hace más falta la madre con sus cariños. Me sentí desesperado de verme solo conmigo. Probecita criaturita, mal cuidado, mal vestido, siempre solo, recordando al ángel que había perdido. Entonces pa' no pensar, volví a darle recio al vicio porque poniéndome chuco me jallaba más tranquilo. Y cuando ya estaba briago y casi fuera de juicio, parece que mi dejunta estaba ahí junto conmigo. Al salir de mi trabajo me iba yo con los amigos y luego ya medios chiles me arcaba yo harto refino y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo y ahí duro trago y trago hasta ponerme bien pítimo. Y ahí estaba la tarugada. Y andenantes les he dicho que luegoito vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño. Y iba a contestar con ella como si fuera de altiro cierto lo que estaba viendo. Enta ni mientras que mi hijo se abrazaba a mi asustado diciéndome el prove niño. ¿Dónde está mi mamacita? Dime dónde está, papacito. Es verdad que te está hablando. ¿Cómo yo no la deviso? Pues que no la ve, tarujo. Vaya que le haga cariños. Y el provecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando rete asustado a aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio llego y al abrir la puerta ¡Ay Jesús lo que deviso! Hecho bolas sobre el suelo estaba tirado mi niño risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Te has vuelto loco de altiro. Pero entonces en la mesa vi del frasco de refino que yo había dejado lleno enteramente vacío. Luego, luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho escuincle malvado? Davidito es el refino. Pa' que aprendas a ser bueno voy a romperte el hocico. Y entonces con harto susto que le hizo volver al juicio y con una voz de angustia que no he de olvidar me dijo ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No soy malo, papacito! Y fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo y fue por que ella me besara y me hiciera hartos cariños. En de entonces ya no tomo un que ande con los amigos. No es por hacerles desaire. Es que ya no soy del vicio. Y cuando quiero rajarme porque siento el gusanito de tomarme alguna copa no más me acuerdo de mi hijo. Y entonces si ya no tomo ¡Man que me lleven los pingos! Quiero ver jugueteando por las piezas y patios un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver en mi casa ahora y siempre y por vida un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus manitas la seda de tus besos y en su boca el perfume que tu seno le dio. Quiero ver que me quiere que me busca, me espera quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar quiero que me diga cosas y me cuente mentiras quiero que me consuele cuando me vea llorar quiero después morirme sabiendo que te queda un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleva en sus manitas la seda de tus besos y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. En el sucio rincón de una taberna fría y desmantelada semejante a una lóbrega caverna Jorge, el más distinguido camarada una noche lluviosa nos decía furioso, echó una sopa tres meses ha que a la adorada mía le juré no tomarme ni una copa ella en cambio postrándose de enojos con un amor profundo juróme por la niña de sus ojos serme fiel y constante en este mundo y esta noche Dios mío en qué apertura me visto y en qué potro a esa mujer a quien soñé tan pura la encontré besándose con otro mas no importa vosotros compañeros que sabéis que yo pago la infamia como pocos caballeros mi juramento cumpliré ni un trago y al decir esto en su pestaña rubia brilló una gota clara una gota que luego fue una lluvia que rodó largo tiempo por su cara y era verdad en más de treinta días no habíamos logrado en todas nuestras bellas alegrías hacer beber al pobre enamorado mas de pronto el buen Jorge hirguióse al tivo dióse un golpe en la frente y exclamó a su pesar ¿para qué vivo si ella mintió? ¡Salud! ¡Dágame aguardiente! Baco alzó brindó por el dios Baco lanzó una carcajada y rodó por el suelo como un saco rígido y lustio al joven camarada grande fue la sorpresa un momento estuvo en nuestros brazos y al ver tal explosión de sentimiento en aquel corazón hecho pedazos un médico un médico gritamos por ventura un médico pasaba llegó tocóle el pulso con premura y en tanto que a su faz infulas daba exclamó alegremente esto esto no es nada que le traigan café mientras reposa y lo dejen dormir está borracho el varón que tiene corazón de lis alma de querube lengua celestial lengua celestial el mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal bestia temerosa de sangre y de robo las fauces de furia los ojos de mal el lobo de gubia el terrible lobo rabioso asolado los alrededores cruel ha desecho todos los rebaños devoró corderos devoró pastores y son incontables sus muertes y daños fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos o de corderillos Francisco salió al lobo buscó en su madriguera cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él Francisco con su dulce voz alzando la mano al lobo furioso dijo paz hermano lobo el animal contempló al varón de toscosayal dejó su aire arisco cerró las abiertas fauces agresivas y dijo está bien hermano Francisco como exclamó el santo es ley que tú vivas de horror y de muerte la sangre que vierte tu hocico diabólico el duelo y espanto que esparces el llanto de los campesinos el grito el dolor de tanta criatura de nuestro señor no han de contener tu encono infernal vienes del infierno vienes del infierno te ha infundido acaso su rencor eterno luzbel o belial y el gran lobo humilde es duro el invierno y es horrible el hambre en el bosque helado no haye que comer y busqué el ganado y a veces comí ganado y pastor la sangre yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño o correr tras el jabalí el oso o el ciervo y a más de uno vi mancharse de sangre herir torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro señor y no era por hambre que iban a cazar francisco responde en el hombre existe mala levadura cuando nace viene con pecado es triste mas el alma simple de la bestia es pura tu vas a tener desde hoy que comer dejarás en paz rebaños y gentes en este país que dios melifique tu ser montarás está bien hermano francisco de asís ante el señor que todo ata y desata en fe de promesa tiéndeme la pata el lobo tendió la pata al hermano de asís que a su vez le alargó la mano fueron a la aldea la gente veía y lo que miraba casi no creía tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa quieto le seguía como un can de caza o como un cordero francisco llamó a la gente a la plaza y ahí predicó y dijo he aquí una amable casa el hermano lobo se viene conmigo me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento vosotros en cambio daréis su alimento a la pobre bestia de dios así sea contestó la gente toda de la aldea y luego en señal de contentamiento movió testa y cola el buen animal y entró con francisco de asís al convento algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían aprendió mil gracias y así a mil juegos cuando a la cocina iba con los legos y cuando francisco su oración hacía el lobo las pobres sandalias la mía iba por el monte descendía al valle entraba a las casas y le daban algo de comer mirabanle como a un manso galgo un día francisco se ausentó y el lobo dulce el lobo manso y bueno el lobo probo desapareció tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña otra vez sintióse el temor la alarma entre los vecinos y entre los pastores colmaba el espanto a los alrededores de nada servían el valor y el arma pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás cuando volvió al pueblo el divino santo todos le buscaron con quejas y llanto y con mil querellas dieron testimonio de lo que perdían y sufrían tanto por aquel infame lobo del demonio francisco de asís se puso severo se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero junto a su cueva halló a la alimaña en nombre del padre del sacro universo conjúrote dijo oh lobo perverso a que me respondas por qué has vuelto al mal contesta te escucho como en sorda lucha habló el animal la boca espumosa y el ojo fatal hermano francisco no te acerques mucho yo estaba tranquilo allá en el convento al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia la hazaña la ira y en todos los rostros ardían las brasas de odio de lujuria de infamia y mentira hermanos a hermanos se hacían la guerra perdían los débiles ganaban los malos hembra y macho eran como perro y perra y un buen día todos me dieron de palos me vieron humilde lamía las manos y los pies seguía tus sagradas leyes todas las criaturas eran mis hermanos los hermanos hombres los hermanos bueyes hermanas estrellas y hermanos gusanos y así me apalearon y me echaron fuera y su risa fue como un agua hirviente y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente mas siempre mejor que esa mala gente y recomencé a luchar aquí a me defender y a me alimentar como el oso hace como el jabalí que para vivir tiene que matar déjame en el monte déjame en el risco déjame existir en mi libertad vete a tu convento hermano francisco sigue tu camino y tu santidad el santo de asís no le dijo nada le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al dios eterno con su corazón el viento del bosque llevó su oración que era padre nuestro que estás en los cielos pasó con su madre que rara belleza que rubios cabellos de trigo garzul que ritmo en el paso que innata realeza deporte que formas bajo el finotul pasó con su madre volvió la cabeza y me clavó muy hondo su mirar azul quedé como en éxtasis con febril premura síguela gritaron cuerpo y alma al par pero tuve miedo de amar con locura de abrir mis heridas que suelen sangrar y no obstante toda mi sed de ternura cerrando los ojos la dejé pasar ven acá granuja donde andas oh guaja hoy te mondo los huesos a palos no llores ni juyas porque no te escapas yo no sé lo que hacer ya contigo me tienes muy harta a ti ya no te valen palabras a ti ya no te valen razones ni riñas ni encierros ni golpes ni nada te dije al marcharme levántate pronto y estira esos huesos y dobla las mantas y enciende la lumbre y arrima el puchero y enjuaga las ollas y barre la casa y vengo y me encuentro grandísimo pillo la lumbre sin brasas la puchera sin caldo ni pringue la vivienda peor que una cuadra la burra sin pienso las pilas sin agua segaste la hierba trajiste la paja regaste los fiestos cerniste la harina clavaste la estaca comió la cordera bebió la lechona cogiste los huevos mudaste la cabra y a ti que te importa pa que que es cansarte si aquí está la burra que todo te lo jaga te piensas granuja que al estar tu madre jechita una negra quemándose el alma mientras tú me malgastas el tiempo que da más que lástima jechun ropa suelta jechun rajamantas por esas callejas detrás de los perros por esos regatos tirando a las ranas o cogiendo níos en las arzamoras que así estás de lindo grandísimo guaja y ese siete tan guapo en la blusa y esos pantalones tan llenos de manchas que gorra más limpia que medias tan majas que pelos tan lindos que cuello que puños que codos que en mangas yo no sé lo que hacer ya contigo me tienes muy harta de sobra conoces que somos solitos que ya no tenemos quien nos lo ganaba que la vida de toitos los probes es vida de lágrimas pero ni por esas a ti que te dejen roncando en la cama y te pongan la mesa tres veces y rueden los días y mira la holganza súbete esos calzones sopillo átate esos zapatos sorranda límpiate esos mocos lávate esa cara y vete ahora mismo donde no te vea que me tienes me tienes muy harta te aseguro chiquitín te aseguro que esto te se acaba venden de mañana a la cola del burro conmigo a la plaza conmigo al molino conmigo a la jaza a suar fatigas a mojarte el alma ya verás las penitas que cuesta ya verás con que a juego se gana este pan que tan cómodamente a lo bobo a lo bobo te zampas y ahora a la cama a la cama la aurora se acerca espléndida y áfana lentamente despliegan las nubes su manto de escarcha la madre afanosa se tira del lecho y sus toscos aperos que ya espera más ruda que nunca la brega diaria cariñosa y tierna se acerca hasta el lecho donde el niño cándido tranquilo descansa un instante contempla amorosa su faz honrosada y después con cariño ferviente dando un beso en sus labios exclama yo turbar este sueño tan dulce no fuera quien soy ni tuviera entrañas juega y brinca y destroza hijo mío tu madre lo gana mi cantón magrecita del alma ya pa' qué lo quiero si se juega paloma del mío si me falta el calor de su cuerpo si ya sus canarios de tiricia se han ido muriendo si los capulines ya no sueltan sus frutas del tiempo y las campanillas y las dormideras se han caído tan recio que cualquiera que va a visitar me pisa sobre pétalos y yo que la vida di al tiro de caída con los ojos negros ambutidos en unas ojeras cenizas y a luego los tales quejíos los tales mareos que dizque eran vágidos al decir del médico álgame la virgen yo nomás de acordarme padezco mucho escalofrío y mi ogo del pecho y si me hacen las manos y pies es como los badajos de los timbres eléctricos que poco a poquito se me fue muriendo tosía tosía y lloraba la prueba en silencio no llores mi Kaila por toitos los santos del cielo dicíala al verla llorando y al decirlo lloraba yo mismo si te pondrás buena con los revoltijos que te ha dado el médico no seas desconfiada con las medicinas que a mí me sanaron de aquel muermo ándale mi chacha quiero ver en tu rostro trigueño como dos tizones ha chispaos tus lindos ojuelos ahí te ha traído un reboso de bola mi compadre chencho pa cuando te alivies y en el cuaco trotón en el prieto he pensado pa entonces que vayamos los dos reales un sábado a verlo que eres trigueñita y el domingo le entraremos muy recio al mole y a la barbacoa y a los asaderos y en cuanto y que Dios escurezca por el valle abajo a según se sigue la falda del cerro mi Kaila no llores y le daba un beso ella sonreía un instante pero me miraba después en silencio como si la sombra del presentimiento le preñara los ojos de llanto que después redamaba en silencio el día de su muerte su rostro cenizo me dio mucho miedo pues que tienes chacha no sé lo que tengo pero sé que me voy y es pa' siempre correré si quieres por el señor médico que eres trigueñita ya pa' qué mejor tate aquí en sosiego quiero hablarte por último chacho antes de que me ajogen los remordimientos asiéntate y oye yo quise decírtelo en de hace muchísimo tiempo pero a la buena bueno pues se me arrugaba uno es mujer chacho que caray y el miedo dice que no ando en burro pero ahora que le hace mi prieto si ya se te muere tu chacha que se llegue a saber su secreto hace unos seis años seguro recuerdas que nos invitaron a los cerraderos los señores amos vaya si me acuerdo no fue aquel domingo que salí cornao por un toro prieto cerca de las trancas en el rancho verde de ñor juan el mismo ya vi de que si te acordates pues ahí tienes no más que al saberlo por la puerta falsa de la casa grande me salí corriendo en las trancas hallado don antonio el hijo mayor de don pedro que era por entonces alcalde del pueblo pregunté al punto por ti por tu herida por tu paradero me dijo que en una camilla te jalaron pa casa del médico que si quería me llevaba nancas en el punto mesmo hace té que caray no era cosa de dejarte morir como un perro no nos vi don aiden salir de las trancas y llegamos de un bote al potrero y a galope tendido trepamos la cuesta del cerro y al bajar el barranco del cristo tan hondo y tan negro don antonio empezó con sus cosas con sus chicoleos que si yo era una rosa de mayo que si eran mis ojos noturnos luceros yo a todo esto callaba callaba él si puso necio me dijo que tú eras muy probe total un ranchero que él en cambio era dueño de haciendas y de muchas talegas de pesos que te abandonara y nos fuéramos juntos pa' México o pa' las Europas o pa' los Querétaros yo me puse mugir y le dije que aunque probe me daba mi prieto pa' preensumir mucho y andar diariamente con el sagalejo muy lentejualeado y cada semana con rebozo nuevo pocinó por el amor por la fuerza me dijo rayando su penco y sin más me apretó la cintura y mi boca manchó con un beso nunca lo quisiera sentí que la sangre cegaba mis ojos y el furor mi seno saqué del arzón el machete y por las espaldas lo jundí en su cuello cayó hacia adelante con un grito horrendo y rodó rebotando hasta el fondo del desfiladero naiden supo nada cuando lo jallaron todito desecho guiados por el puro jedor del barranco los jueces dijeron quisquejue un suicidio por no sé qué amores y enredos yo me estuve callada la boca pero ahora pues dime ya pa' que mi prieto se quedó como estática acaso rezaba al morir por el muerto la abrase llorando la desee en silencio y como una santa que poco a poquito se me fue muriendo mi jacal tan maldito si lo quieres pues ahí te lo dejo si te cuadra quémalo si se tincha véndilo yo me vuelvo a las filas mi mamá a pelear por la patria me vuelvo si me quebra una bala qué le hace al cabo en el mundo pa' los que sufremos la muerte del alma vivir o morir es lo mismo mi cantón magrecita del alma sin ella y ya pa' que lo quiero me me iba no Gracias por ver el video.